Se realizó la segunda edición en la provincia de las Noches Franco-Argentinas. Por supuesto, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego estuvo participando. El espacio fue organizado por la Embajada Francesa en Argentina, el Instituto Francés Argentino, el Gobierno de Tierra del Fuego, el Centro Austral de Investigaciones Científicas, CADIC-CONICET, y contó también con la participación de nuestra universidad y el auspicio de numerosas empresas e instituciones académicas y científicas. Vamos a escuchar en primer término a Jean Lorbo, consejero cultural de la Embajada de Francia en Argentina, quien dialogó con nuestra compañera María José Fernández y destacó el logro colectivo de la realización de estas tres jornadas. Primero, agradecer a la universidad que por primera vez participó a este evento. Fueron tres días, uno a Río Grande y dos a Ushuaia, ayer en el CADIC-CONICET y hoy en la universidad. Y creo que logramos colectivamente algo, es decir, que ofrecimos para la comunidad, los estudiantes, realmente una programación que tenía un foco un poco científico, lo que es normal porque Ushuaia tiene esta problemática del riesgo climático. Ustedes son testigos cotidianos de lo que está pasando, de la contaminación, del medio ambiente que está cada vez más dañado y con toda la problemática de la Antártica también. Pero no solamente de eso, hablamos también de sociología, de política, de historia, también de tecnologías virtuales, inmersivas, aumentadas y hasta de medicina. Entonces yo creo que fue una oferta bien abierta. Hubo también un arqueólogo. Todo eso para ofrecer lo mejor de los expertos argentinos y franceses durante tres días. Y eso publicó cada vez más números. ¿Y por qué? Porque hay una cooperación descentralizada entre gobiernos lo que es argentinos y franceses, lo que permite a la ciudad de Brest, en Francia, y de La Rochelle de poder trabajar en proyectos de cooperación con la ciudad de Ushuaia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Ushuaia es también un destino muy conocido y muy atractivo para los franceses. Hay muchos turistas franceses en Ushuaia. Porque también hay cruceros franceses, por ejemplo, el Pona. Es decir, que tú tienes como un marco muy productivo y que a nosotros de trabajarlo con ustedes para que de todo lo que estamos sembrando podemos cosechar algo. Y que podemos cosechar intercambios de jóvenes entre universidades, proyectos de start-ups incubadoras o pymes de Ushuaia o de Tierra del Fuego con otras empresas de Francia, por ejemplo. Porque hay mucho talento en esta región, en esta provincia y en esta ciudad de Ushuaia. Hablando de los tótems que hay actualmente. Hay seis tótems y en poco tiempo habrá doce tótems que van a permitir descubrir Ushuaia a través de su historia y a través de la realidad aumentada. Entonces todo eso hace que vamos a invitar a estos ingenieros al gran evento sobre las tecnologías inmersivas que hacemos a Buenos Aires que se llama Virtuality. Y todo eso permite fortalecer esta relación y conectarnos en el mundo real, no en el mundo virtual. Palabra de Jean Lorbo, consejero cultural de la Embajada de Francia en Argentina destacando la realización de este evento de tres jornadas completas con innumerables actividades que se dieron en nuestra provincia. A continuación vamos a escuchar la palabra del ingeniero Rodolfo Iturraspe, secretario de Ciencia y Tecnología de nuestra universidad, quien destacó la importancia de esta actividad en materia cultural para la ciudad y también para la comunidad de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Son, digamos, actividades que van fortaleciendo el vínculo. Yo creo que esto va a ir progresando, se va a ir incrementando esta vinculación. Y también tengo la impresión de que esto va a formar parte de una agenda permanente, este tipo de eventos con este nombre o con otro parecido, pero que también dan a la comunidad una oferta que es nueva, ¿no es cierto?, relativamente novedosa, en donde poder tener acá personalidades de distintas temáticas y que además interactúan con docentes especialistas de nuestra universidad, que son colegas, bueno, yo creo que aporta mucho desde el punto de vista cultural, especialmente. Todavía tenemos que avanzar un poquito más, consolidar nuestro sistema, digamos, de intercambio internacional, que no es el área específica, que es de mi parte. En realidad la universidad tiene muchas posibilidades y muchas oportunidades de intercambio con las universidades europeas, de Estados Unidos, de hecho tenemos docentes que están participando en este tipo de actividades, en Italia, otros en Estados Unidos, así que con Francia, digamos, a través de la doctora Estela Manzur, que es docente nuestro, investigadora del CADIC, hay un nexo muy importante y hay una interacción grande que tenemos que extenderla a otras áreas, ¿no? Depende mucho de las iniciativas de nuestros docentes y nosotros para ello estamos, acá en las autoridades de la universidad, estamos para apoyarlos y para que eso, digamos, funcione en forma activa. El ingeniero Rodolfo Isturraspe, quien también realizó un balance institucional de la participación en las noches franco-argentinas en esta segunda edición en Tierra del Fuego. Estas noches, que son una segunda edición de la que ya fue en el año pasado, en donde en este año se incorporó la universidad y también cabe reconocer el aporte y el interés de la Embajada de Francia en Argentina en llevar este tipo de actividades a nuestra provincia. Y tal es así que, bueno, esto ya no solo fue en Ushuaia, sino fue en Río Grande y después dos jornadas en la ciudad de Ushuaia. Realmente ha sido muy satisfactorio un resultado y, más aún, la respuesta de la gente, porque, bueno, por más que esto hubiera sido muy bien organizado con expositores como han sido de primer nivel a nivel nacional, si la gente no hubiera participado, hubiera fracasado. Pero, bueno, no fue así y hubo una respuesta muy importante. Yo creo que en estas cosas los estudiantes tienen una oportunidad muy interesante para tratar sobre temas que les competen, porque había mucha diversidad de temáticas para abordar. Bueno, muy conformes, también muy conformes la delegación de la Embajada de Francia, que estuvo participando. Un intercambio también productivo que hubo con el Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia y con el CADIC, donde hemos interactuado para poder llevar esto a buen término. La palabra del ingeniero Rodolfo Iturraspe, haciendo un balance justamente de lo que fueron estas noches franco-argentinas. A continuación, escuchamos la palabra de Daniel Martignioni, Ministro de Ciencia y Técnica de la provincia de Tierra del Fuego, quien también hizo un balance y habló de los desafíos por venir en estas noches franco-argentinas. Propone que sean semestrales y también agregar actividades en la ciudad de Tolguín. Bueno, sin duda que esto, siendo la segunda vez que se hacen las noches franco-argentinas del fin del mundo, está queriendo consolidarse como una fecha en el calendario, por decirlo así. Yo me atrevo hasta a pensar en instancias semestrales, con lo cual podemos tener un otoño y una primavera franco-argentina en Tierra del Fuego, donde se cruza la cultura, la ciencia y especialmente los actores que participan en ello, que son de nuestro medio y de Francia, trabajando con gente de nuestro medio y en esta dimensión que ya es salir de la tarea particular y hacer que eso alcance a nuestro público, a los estudiantes de la universidad, a la población en general, tanto de Ushuaia como de Río Grande. Nos comprometimos en alguna medida a llevarlo eventualmente a Tolguín también. Por último, Jean Lorbo, consejero cultural de la Embajada de Francia en Argentina, anuncia que se realizará la tercera edición y que el objetivo es la realización de proyectos e investigaciones conjuntas con distintos campos productivos, culturales y científicos. Lo escuchamos. Ya estamos empezando a trabajar sobre la próxima edición, las terceras noches franco-argentinas del fin del mundo, porque siempre es un trabajo a medio plazo, no puede ser a corto plazo. Y creemos que hay un gran potencial en esta provincia. Contamos con el apoyo del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, de la empresa también francesa total y de la Embajada de Francia, el Instituto Francés, por supuesto. Y siempre hemos recibido un acompañamiento muy positivo de la ciudad de Ushuaia, por ejemplo, y eso es muy importante. Ahora debemos fortalecer este aspecto para tener más estudiantes y más profesores, porque la programación es de muy alto nivel y el esfuerzo de invitar a grandes expertos científicos, escritores, intelectuales, periodistas argentinos y franceses, vale la pena de movilizar más estudiantes, más profesores y también abrir todo el debate a la comunidad civil, es decir, a la sociedad civil, a la gente, a los ciudadanos. La democracia, el debate pertenece a todo el mundo.